...y yo puedo tomar... Hay que ir sin muta, ¿eh? Y ahí han entrado y... Necesita hacer el medio rato... Necesitamos eso, ¿eh? Esa es la salida A ver, eso es un mojo así Eso es un mojo, mostrado ¡No! ¡¿Listo! Oh, qué afro, ¿no? Bueno... Oh, en el marido. ¿Tú ven a su aquí? ¡No, no! Estés un pozo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!